Hello, 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 ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal y a otro episodio de Vlogmas. Este va a ser el último episodio que me ven aquí sentada con este outfit, ya se los prometo, pero les traigo un tema súper, súper cool que también tenía varios días pensando en compartirles y son cinco tipos de piezas o prendas de Zara que considero que son súper elegantes o básicas que vale la pena comprar en Zara. Yo, honestamente, ya no compro muchísimo en Zara porque considero que uno, aquí en Miami, todo el mundo compra ahí, entonces se ha vuelto un poquito como que repetitivo y uniforme cuando uno sale. Dos, me he dado cuenta en algunas cosas que son de la mejor calidad. Entonces, a pesar de que pueden ser trendy o bonitas o algo así, así tienes que como que chequear muy bien esa parte para saber si te van a durar y como que sí, sí va a valer la pena esa compra. Pero, como les digo, creo que hay cinco tipos de prendas que ellos venden normalmente, o sea, muy consecutivamente, no es algo que sacan y meten, que vale la pena. Que ayudan a construir ese como closet cápsula o los básicos que deberías tener en tu closet si quieres tener un estilo más clásico y elegante. La pieza número uno que voy a nombrar son sus blazers. Normalmente tienen blazers súper estructurados, súper buenos, de calidad, fuertes y con un corte bastante bonito. O sea, tienen varios cortes entre sus blazers, pero tienden la mayoría a ser bastante estilizados del largo que debería ser un blazer si quieres que sea un poquito más elegante. Entonces, normalmente, en verdad me gusta mucho ver sus blazers. También cuando tienen sus semianuales seos es donde me gusta más aprovechar porque normalmente los blazers, sobre todo los más bonitos, más elegantes, de mejor calidad, están en el rango más alto. Y cuando los ponen en seos definitivamente vale muchísimo la pena aprovechar y comprar esas piezas. Prendas número dos. Las camisas de botones. Muchas veces sí son de poliéster, a veces son de algodón, pero en general también tienen muy buena estructura, muy buena estilización. Duran un montón. O sea, si quieres tener ciertos tipos de piezas básicas en tu closet, quieres tener varios colores de una camisa de botón, creo que este es un buen lugar donde comenzar. Yo tengo varios de ellos, me han durado bastante. De vez en cuando sí como que se le caen botones o algo así, pero en general duran bastante, duran bonitas bastante después de muchas lavadas. Y son una pieza súper elegante, súper clásica, que te sirve para un sinfín de ocasiones que puedes dress up and dress down, que siempre va a quedar súper, súper bien. Yo creo que, de hecho, nombré camisas de botones en mi video de prendas elegantes y siento que Zara tiene muy buenas opciones para este tipo de piezas. Sé que muchas veces tienen como que el estilo como muy oversized. Son igual bien, pero diría como que no se vayan por una talla súper oversized. O sea, quédense en su talla, que sea ancha o que les quede un poquito baggy, pero que al mismo tiempo no sea como muy burdo y muy messy el look. Pero definitivamente aprovechen en camisas de botones de Zara. Pieza número 3 que considero no necesariamente elegante, pero que son unos básicos que definitivamente tenemos que tener, son sus bodysuits. Me encantan sobre todo los que no tienen manguitas, porque siento que son como un undershirt que se ve súper clean, como sencillo y al mismo tiempo elegante, sobre todo si estás a poner algo como un blazer por arriba o si de repente como que te estás poniendo una falda, un short que ya tiene como too much going on y quieres tone it down, hacerlo un poquito más minimalista el look. Este tipo de bodysuits ayudan muchísimo, estilizan muy bien tu figura. A mí me gustan mucho porque van apretaditos y te agarran un poquito en la cintura, etc. Creo que tengo tanto los sin manga como unos manga larga. Los dos me parecen que quedan súper súper bien y como les digo, siento que con un básico que nos va a sacar de apuro muchas veces, los blancos me los he comprado repetitivamente porque los tiendo a manchar un poquito en el cuello con el maquillaje. Entonces ya después de varias veces que pasa eso, se empieza a curtir, pero los considero tan necesarios que sigo comprándome literal el mismo, nuevo varias veces y ya también lo tengo de varios colores. O sea, lo tengo en blanco, en beige, uno negro, eso. Son como lo básico, son lo que va abajo muchas veces y como les digo, te saca de apuros de una manera muy bonita, muy sencilla, muy elegante y muy limpia. Eso es lo que me gusta de esos bodysuits. Prenda número 4 de Zara que me parece bastante elegante. Se van a sorprender con esta y son algunos de sus shorts, sobre todo los high-waisted. Me gustan mucho, muchas veces sacan shorts con unos botoncitos o a veces son shorts clean, o sea, limpios y nada. Son high-waisted y quedan muy bonitos. Sobre todo si no son así como que súper súper cortos que no tienden a ser. Creo que son una pieza bastante elegante y de nuevo un básico que tenemos que tener en el closet para esos días que como que en verdad no vamos a hacer nada, simplemente estar en la casa o salir rapidito al supermercado, etc. Y nos queremos poner un short, pero no queremos vernos así como que no nos arreglamos para nada. Siento que esos son súper chéveres y bonitos y son una súper buena opción también de tener en tu closet para esos días básicos. Yo los utilizo mucho, sobre todo porque trabajo desde la casa, entonces muchos días si no voy a salir. Obviamente no quiero gastarme un outfit, pero tampoco quiero estar alineada y esos shorts me sacan mucho de apuro. De nuevo se ven bastante put together, pero sigue siendo shorts y sigue siendo un look casual, pero clásico y elegante, if that makes sense. Sara tiene muy buenas opciones, como les digo. Les voy a dejar algunos links y ya, eso me parece. And last but not least, diría que Sara también tiene unas muy buenas opciones de zapatos de punta de tacones. Yo me he comprado varios zapatos en Sara y sorprendentemente han salido de muy buena calidad, sobre todo en los tacones. Siento que más que las flats, los tacones tienden a salir de muy buena calidad. A mí me han durado un montón los que tengo de ellos y me han gustado muchísimo muchos de sus estilos desde punta, que sí, con cintas, no de diamantes, pero como shiny en el parte de adelante. Han tenido siempre en cada uno de sus sitios muchos estilos que todos son súper, súper bonitos, súper elegantes y como les digo, a mí me han salido de súper buena calidad. Entonces siento que es un área donde uno puede aprovechar, comprarse un zapato no súper caro, pero que se ve caro. If that makes sense. Diría que en esas prendas también estén súper pendientes. Yo sé que muchas veces vamos y compramos ropa, 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 pero yo considero que los zapatos pueden hacer o deshacer un outfit 100%. Entonces también tengamos en cuenta bastante cuando veamos los tipos de zapatos que queremos tener en nuestro closet, en nuestro closet básico, clásico y que nos van a durar toda la vida. Pienso que Sara tiene muy buenas opciones para eso. Yo tengo unos que son como de punta beige con como un brimstone en la punta. Los uso un montón. Ya los he tenido por varios años y siguen siendo unos de mis como go-tos porque son súper... Miren con todo, cómodos de hecho, de paso. O sea, muchos de sus zapatos también considero que son bastante cómodos. Sigan muy, muy, muy bonitos. Así que ya saben, ya saben. Hasta aquí llegó este video. Espero que les haya gustado. Como les dije, les voy a dejar algunos links de algunos ejemplos y opciones de cada una de estas categorías que les nombré. Espero que les sea yusco. Espero ir a Sara en estos días y siento que les pudiera hacer un video de cositas que vi, cosas de este estilo que nombré en este video, cómo me las pongo. Pero bueno, si no, comenten si les gustó estos tips y quieren que los haga con otra tienda. Nos vemos en el próximo video. Ojalá, mañana. Bye.